Muy buenos días, saludos damas y caballeros, hoy es viernes, el último día laboral de la semana, Milis en Uribe, por lo menos el último día de nosotros aquí en Uno Más Uno porque la vida sigue y el trabajo también, y el trabajo también, pero hoy es viernes 2 de septiembre del año 2022, y cerramos la semana casi como la comenzamos, con debate de muchos temas a nivel público, ahora el debate de ayer se centró en la resolución que se produjo, esa resolución se produjo, fue el martes pasado, el martes pasado, fue que se produjo la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social sobre el trabajo doméstico, regulando el trabajo doméstico en la República Dominicana, que ya estaba regulado en el código laboral, en el código de trabajo, pero ese código establecía una serie de decisiones que ahora yo no sé, porque la resolución las cambia, no sabemos qué va a pasar con el código en ese sentido, pero esta resolución también tiene consonancia con una decisión que ha tomado un acuerdo y que firmó la República Dominicana en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, que mandas a los gobiernos a hacer lo que el dominicano acaba de hacer. Hay puntos claves ahí, mil dicen, clave, clave que cambian el estatus laboral de las domésticas. Digo las, porque es poco doméstico. 92% de la población que se dedica a ese tipo de trabajo son mujeres y apenas el 80% son hombres. El 80% no. El 2%, son hombres. El 8%. El 8% son hombres. Dice el Banco Central que alrededor de 245, 250 mil personas son las que se dedican a ese trabajo, sí, y de hecho es la tercera rama dentro de la economía en la que participan más mujeres. De modo que es una decisión, Alberto, que también impacta en la vida de las mujeres y sobre todo de las mujeres más pobres. Hay que decirlo, mira, para mí lo más trascendente... Pero crea conflicto con otras mujeres. Sí, con las de clase media sobre todo, porque se trata de garantizarle una serie de derechos que si bien es cierto son conflictivos, para mí son necesarios. El hecho de tú, por ejemplo, limitar la jornada, como se hace en estas resoluciones que ahora serían 8 horas de trabajo, 44 a la semana, que ya pasa con otras profesiones, Alberto, con otros tipos de quehaceres. No, no, eso es lo que dice el Código Laboral. Exactamente. La jornada laboral de 40 con 24 horas. Pero que eso no se cumplía en el caso de las domésticas. Y tú tenías mujeres... Y la ley misma le exoneraba de eso. Claro, tú tenías mujeres que se levantan a las 5, a las 6 de la mañana y todavía son a las 10 de la noche y están trabajando. Entonces, eso es justo. Lo más trascendental para mí es el tema de la incorporación a la seguridad social. Creo que es un tema de justicia. Y viste que hay un plan piloto, por fin, el tema de la combinación del régimen contributivo subsidiado. Ese es un conflicto que lo plantea la resolución, porque la mayoría de las trabajadoras domésticas están incorporadas en el subsidiado. En el subsidiado. En el subsidiado. Entonces, esto es como echar para atrás. Después que se adelantaron de contentos a entrar todo el mundo. Entonces, habría que hacer lo mismo con los motoconchistas. Por ejemplo. Con los taxistas. Con una serie de trabajadores por cuenta propia que no estaban incorporadas a la seguridad social y que este gobierno le dotó del seguro, del régimen subsidiado del seguro familiar de salud. Eso pasa. Y vamos a ver cómo se va a resolver eso. Ahí es que va a tener el lío principal, porque hay también un tema burocrático. Hay que inscribirla en el sistema de seguridad social para que puedan disfrutar de ese. Pero yo digo que para mí es lo más trascendente por la posibilidad que da de acceso, por ejemplo, a licencia de maternidad en el caso de que lo requiera. También por temas de enfermedad y de posibles pensiones. Cosa que hasta ahora, Adalberto, brillaban por su ausencia. Para mí es un avance muy significativo. Pero las pensiones siguen siendo... Sí. Se habla de pensiones solidarias en la misma resolución. Sí, ahí todavía hay mucho que mejorar. Eso hay mucho que mejorar. Sí, sí. Muchísimo que mejorar. Sí. Pero bueno, ahí está. Yo te digo, uno de los retos que tiene esa resolución para implementarse es esto, 245 mil y probablemente más que no estén debidamente contabilizadas, es mucha gente. Entonces, estamos hablando de que tienen que haber, existir contratos. Hasta ahora los contratos se admitían como si fuera un contrato a uno verbal, los acuerdos verbales entre empleadores, en este caso, hogares y trabajadoras del hogar. Ahora, ahora hay que depositarlo en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo. Porque los 500 y tantos pesos que hay que pagar por el seguro, hay una parte que lo va a pagar el Estado. Otra parte, a los hogares le va a tocar 550 y tantos. Sí, 500 y pico de pesos. De pesos. La trabajadora pagarán algo, creo que son 28, 30 pesos. 28 pesos. Y el resto lo paga el Estado. El Estado paga 200 y pico. Pero mira, independientemente de también, vi el otro periquito era en relación al establecimiento que se hace vía una resolución del Comité Nacional de Salarios, el monto mínimo que serían 10 mil pesos. Sí, pero antes de eso, el tema de la seguridad social. Ahí un pero, ahí. Fíjate que ese seguro lo va a manejar el Seguro Nacional de Salud del Estado. Y el per cápita es menos de 300 pesos. Eso no va. Eso no va. Eso no va para garantizarle servicios de calidad a las trabajadoras. Ellas van a tener los mismos servicios que tienen ahora. Lo único que el Estado va a recaudar es algo más que lo van a pagar los hogares. Sí. Así de simple, para que entendamos cuál es la realidad. No es que con ese seguro contributivo subsidiado, como se llama, podrán ir a cualquier establecimiento de salud a buscar un servicio específico. No, igual siguen siendo los hospitales con su servicio deficitario y todas sus limitaciones. Ese es un temita serio. Bueno, te hacía referencia también a un tema que vi que generaba muchas dudas, que es el monto del salario. Y muchas personas se preguntaban, pero qué pasa en el caso de que yo tenga una trabajadora doméstica que no esté fija, que venga dos o tres veces a la semana. Y ahí, pues, la respuesta es que lo que hace es que se calcula en proporción al salario mínimo. ¿Va a seguir pagando lo mínimo? 427 pesos diarios, eso sería más o menos. Usted lo calcula, si son dos, si son tres días. Pero eso es lo mínimo. Si ya se le paga más, usted perfectamente también lo puede hacer. Pero mira, ya para dar mi conclusión en este tema, Adalberto, yo creo que es un avance importante. Creo que es también un tema de justicia para un sector que aporta mucho a la economía y que sirve de soporte y de apoyo para que otras mujeres podamos entonces dedicarnos a otros quehaceres. Yo sé, tú lo decías, que en el caso de, desde el punto de vista de las mujeres, crea una división en la agenda, porque ahí hay un tema de clase que se superpone al tema de género. Pero yo creo que es un tema de justicia y que definitivamente es un paso importante y trascendental que da el Estado Dominicano que entiendo debemos de apoyar. Es un tema, es un tema, porque recuérdate que hay muchas mujeres que ganan salarios precarios. Y tienen que dejar los niños con alguien en la casa o en la cocina y de ese precario salario pagan un servicio doméstico. Se dan ese lujo de tener un servicio doméstico que yo no sé hasta qué punto es un lujo, ¿verdad? Pero alguien les resuelve los problemas en las casas mientras ellas están en la oficina o en la zona franca o en cualquier otro lugar. Hay que pensar como medida adicional, si queremos proteger a las mujeres de más escasos recursos y a las trabajadoras en sentido general, en otras medidas. Una de ellas, la hemos estado planteando aquí, es la posibilidad de tener centros de cuidos, aldeas, lo que sea, para los niños y niñas menores de cinco años. Yo diría hasta menores de tres, porque ahora a los tres pueden ir a la escuela pública. Pero las mujeres solteras, una gran parte de ellas, que están criando a sus muchachos sin apoyo, o de un hogar pobre, aunque esté la pareja junta, no tienen capacidad para pagar el trabajo, el servicio doméstico. Entonces el Estado, como ocurre en otras naciones del mundo, toda Europa, Estados Unidos, Canadá, gran parte del país latinoamericano, el Estado paga ese servicio a gente especializada, que le va a atender al niño, lo va a ir educando poco a poco, lo va a introducir hacia la docencia poco a poco, y las madres y los padres están seguros de que eso se hace. Entonces eso hay que hacerlo en la República Dominicana, porque hasta ahora nos hemos quedado en planes pilotos. El INAIPI, el INAIPI, el bendito INAIPI, que maneja recursos del 4%, tiene que ampliar su radiación, tiene que continuar. Y miren, si no le damos continuidad al Estado, estamos fritos, porque ese proyecto de tener aldeas infantiles en los barrios, en los campos inclusive, por eso era bonito, pero se quedó en papel en gran mayoría, las estancias que funcionan son muy pocas, en comparación con las que deberían de funcionar. El gobierno pasado se trasló la meta de incorporar cerca de 300 mil aldeas, como estas, si le podemos llamar a aldeas, y apenas llegó a 60, 60 mil, se quedó un poco, pero este gobierno... Pero este va a pegar. No, no, quería retomar ese programa. Lamentablemente. Pero y las mujeres, los gremios de mujeres, las asociaciones de mujeres, los grupos feministas... Hay que poner este tema en la agenda. ¿Por qué no luchan sobre eso? Porque eso no se va a solucionar así. No, aquí nada se soluciona así, si no hay presión, no hay solución. Los políticos no lo asumen. Exactamente, si no hay presión, no hay solución. Si no hay presión, los políticos no lo incorporan en sus programas de propuestas para afrontar los problemas nacionales. Bueno, por ahí tenemos el caso de las domésticas, ya tienen un régimen de protección mucho más justo que el que había. Salario mínimo, seguridad social, básicamente esas dos cosas. Salario mínimo, seguridad social, regalías pascuales, eso estaba establecido ya, y también prestaciones laborales en el caso de despido. Ya eso también estaba establecido, pero con esto se completa un paquete de medidas de seguridad social que en alguna medida tendría que ayudar a mejorar las condiciones de vida. Ese sector tan amplio de la sociedad dominicana, no se tienen que ir a las 5 de la tarde o a las 7 de la mañana a los residenciales de clase media, para que ustedes vean esa multitud de mujeres yendo o saliendo de las casas. De las casas. Así es. Hay otros temas, el año escolar, Alberto. ¿Cuántas cosas? Tenemos varios días hablando de eso. Pero es que cada día sale algo nuevo. Dios mío. Mira, y están saliendo imágenes que deben darle vergüenza a las autoridades sanitarias, hasta el presidente de la república. Sí. Que aquí hayan escuelas que tienen 10 años en proceso de construcción y no se construyen. Mientras que decenas, miles o cientos de estudiantes de la comarca no tienen cupo para ir a una escuela pública. Estamos hablando de los barrios. El caso de los Alcarrizos es increíble, porque en los Alcarrizos hay 18 escuelas en proceso de construcción desde hace muchísimos años y no se construyen. Y una de ellas se llama José Reyes, que está en, vale, yo no sé cómo se llama el barrio. Pero el tema es que paralela a donde está la escuela, ya hicieron el edificio. Y ese edificio está abandonado. Un edificio complementario de la escuela que existe. Y está abandonado, no lo terminan, no lo terminan. Y alrededor de ese barrio, los chicos y las chicas no pueden estudiar. Pero hay muchísimos otros barrios, y ayer los veíamos en algunos noticiarios de televisión, que tienen una situación sin culminar. En el caso del cancino, cancino adentro, hay una escuela que está hasta pintada y las aulas están ocupadas por familias a las que alguien le cobra. Por cada aula, por cada familia que esté ahí. Alguien le cobra, me dicen. Oh, y esos directores de distritos escolares, ¿para qué? ¿Qué sirven? Porque ellos deberían de ser los que denunciaran en esa situación. Claro. Los que estuvieran al frente de la búsqueda de solución a ese tipo de situación. Porque la verdad es, miren que para los pobres, caramba, qué difícil es la vida. Qué difícil. Ese derecho a la educación que tiene toda familia, me dicen, y que no les puede llegar a muchas personas, a miles de personas de escasos recursos, que son las que viven en los barrios de la capital y del interior del país. Nosotros estamos viendo la denuncia de la capital y del gran Santo Domingo. Pero ¿y las del interior? Aquellas que no pueden llegar aquí. En los mogotes de Villa Altagracia, que se hizo una ciudad privada de los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana, cerca de esa comunidad, y no pudieron hacerle, terminarle la escuela a esa humilde comunidad de Villa Altagracia, Mílicen. Mira, esto evidencia, Adalberto, una falla en la gerencia política y administrativa. Porque en el caso de educación no se puede alegar lo que sucede con otros rubros importantes, como es el caso de salud pública, donde sabemos que hay un tema de escasez de recursos. En educación hay recursos. Sí, sí, sí. Entonces hay un fallo de gerencia. Pero también, Adalberto, y así lo ha denunciado, inclusive a las autoridades actuales, el tema de la corrupción, de cómo ha permeado, de cómo parte de esa deuda histórica que se tiene con la construcción de algunas escuelas que se estancan por años y años, tienen que ver con que esta gestión, y así lo ha explicado, por ejemplo, el director de compras y contrataciones, encontró unos nudos jurídicos y legales muy fuertes. Claro, yo soy de las que digo, y te lo comentaba fuera de cámara, caramba, pero ya van dos años. Algún avance uno tiene que ver. No hay una escuela. Por ejemplo. Se mandó, nadie sabe quién es el ingeniero. Exacto, el contratista. Oye, pero ya lo que tenemos que averiguar, busquen al ingeniero, resuelven con esto, mientras tanto, vamos a terminar ese centro. Resolver, porque lo le decimos y no podemos cansarnos. O sea, lamentablemente, este es un tema que impacta a los hijos e hijas de los más pobres. Por eso hay que prestarle atención siempre. Y sabe que las edificaciones que están así abandonadas, se construyeron los cuartos suyos, los mismos, los tuyos. Claro, y eso se deteriora. Y se deteriora, es un dinero que se ha perdido, se está perdiendo, ¿verdad? ¿Cuánto costaba en la época en que se hizo? ¿Cuánto cuesta ahora hacer una edificación como esta? Es como tú decías, eso tiene que darle vergüenza a las autoridades dominicanas. Definitivamente que eso hay que resolverlo. Y eso es prioridad 1A. Claro. Eso es prioridad 1A. Ya es hora de que el ministro de Educación dé la cara y diga, el nuevo ministro de Educación, un hombre que está rodeado de alogios, de reconocimiento. Todo el mundo dice que él es muy bueno, inclusive la oposición. Hay que comenzar. Sí, ya. Hay que comenzar. Bueno, hay otro tema. Se está hablando de un déficit de maestros y maestras. Ayer lo comentábamos. Para mí eso me sorprende. 12 mil, pero bueno, pero hoy sale una información de un planificador que fue jefe de planificación en el seminiterio, que dice que lo que hay es un exceso de maestros y maestras. Que lo que ocurre es, y se lo creo, en parte, que hay maestros que lo nombran, concursan, para ir a una escuela rural, o, y fácilmente, dependiendo de sus relaciones, los reubican aquí. Pero la otra denuncia que se ha hecho es, bueno, se habla de que hay alrededor de que en vez de 12 mil, hay 16 mil maestros de más en las escuelas, de acuerdo a los parámetros. Que no es posible que haya crecido tanto como se ha dicho. Pero el otro tema de esto es el clientelismo político. Siempre hay un grupo de profesionales del magisterio que se graduaron, no han trabajado nunca, y están en el banquito, y se valen de las relaciones políticas, votaron por el cambio, y el cambio para ellos no ha llegado. Entonces hay un temita a mí, dicen también, ahí hay un temita. Y bueno, ya cerrando esta perspectiva, Adalberto, hay que referirse brevemente a esas imágenes con las que nos acostamos anoche, que daban cuenta de un atentado contra la actual presidenta de Argentina. Vicepresidenta. Vicepresidenta, lo que pasa es que fue presidenta, pero actualmente es vicepresidenta argentina, Cristina Fernández. Ahí estamos viendo las imágenes, ella llega a su casa, donde ya hay un grupo de personas, de hecho, conglomeradas, porque ella está en la picota. La fiscalía de Argentina la había estado investigando por un caso de presunta corrupción en construcción de obras, cuando ella fue presidenta, y bueno, ha generado un alboroto político. Y la fiscalía ha perdido 12 años. 12 años de prisión, y que se le inhabilite de por vida para su carrera política. Bueno, ella llegó a su casa, y un hombre se le acerca, y miren ahí como le apunta con un arma, se está investigando qué pasó ahí, porque el arma tenía cinco balas, Adalberto. Pero afortunada, sí, dicen Castillo, afortunadamente, miren, o sea, fue súper cerca en la cara. Se ha identificado, hasta ahora se sabe que es de nacionalidad brasileña, tiene unos 35 años de edad, y bueno, el presidente de Argentina anoche se dirigió a la nación, pidió paz, porque él lo atribuye, a cómo han estado caldeados los ánimos en ese país, dice que eso es parte de ese discurso de odio, y de violencia, y llamó a la nación, Adalberto, a que se reencuentre de manera pacífica. Bueno, hay un tema, la sociedad argentina está, miren. Muy polarizada. El mundo está polarizado hoy, y la guerra de Ucrania ha ayudado a eso. Pero en el caso de Argentina, hay pugna, inclusive hasta en el propio partido oficial. Sí, claro. Porque ella y el presidente, la vice y el presidente, están de punta, la oposición la acusa a ella de corrupta, ¿verdad? Y tiene todo, pero ella ha demostrado, después que el juez, bueno, el fiscal general, pidió 12 años de prisión contra ella. Ella ha demostrado músculo. Óigame, le ha salido la gente a defenderlo. Claro. Y se ha movilizado, y dicen, bueno, que ella es, sin lugar a dudas, la persona más popular ahora. Sí. En ese país. Bueno. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Dejémoslo ahí, mi dicen Uribe, porque hoy tenemos plato fuerte, dos entrevistas importantes. En el primer plano, la primera de ellas con Juan Dionisio Rodríguez Restituyo y Juan Salas. Ellos son presidentes y dirigentes del Frente Amplio. Del Frente Amplio. Por otra parte, vamos a recibir aquí a un empresario exitoso, un dominicano exitoso, Manuel Melenciano, él reside en el exterior. Sí, en Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda, una de esas hilistas cercanas a nosotros y olvidadas en el mapa. Así es. Pero allá hay dominicanos y hay, como él, quienes han tenido éxito en su estadía fuera del territorio nacional. Así que no se muevan, que hay muchas cosas buenas por venir. Gracias. 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 Gracias.